A ver, canta. Dale. Se marchito. Me marcho. Hoy. Yo se perdé. Director, es Selena, aquí, en Houston, de, Texas, de, concierto, vamos. Ay, como me duele, eso. Vamos, cabeza arriba. Ahora, ¿tú vas? ¿Tú vas? Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Sin ti no encontrarás de felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, por tanto amor, me diste tú, se marchó, me marchó y yo sé perder. Ayúdame. Ay, como me duele, ay, como me duele. Cumbia. Saborcito. Eso. Vamos. Oh, no, no, no. Si quieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, le di todo el amor y que pude dar. Todo el mundo. Como la flor, por tanto amor, me diste tú, se marchó, me marchó y yo sé perder. Ay, como me duele, ay, como me duele. ¿Y grito? Sí. Cumbia. Uuh, oh, o, 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 o o, 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 o o, o, o o, 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 o o, o o, o, o o, o. E. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó, se marchó, se marchó, me marchó y yo sé perder. A ver, vámonos. Sí. Con ánimo raza. ¡Vámonos! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Histantejas! ¡A todos nuestros hermanos! ¡A todos nuestros hermanos de México! ¡Qué quebramos! Queremos muchísimas gracias por ser los dos disponibles. ¡Quebramos el record hoy, esta noche! ¡Un fuerte aplauso! ¡Mil abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Final! ¿Y el último grito? ¡Sí! ¡Feliz Día de Reyes a todos! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Tus besos! ¡Mis besos!